Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Hoy nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Hoy nos rendimos ante ti, como en el cielo, como en el cielo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, te siente y reina solo tú Como en el cielo Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Amén 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 You defeated Jesus, we lift you high Increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado Tú estás, oh, oh, oh Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Mi Dios solo tú, solo tú, solo tú Dile Rey de Gloria Rey de Gloria, yo me rindo Rey del Cielo, levanto a Ti vivo Que mi adoración, que mi adoración sea grata a Ti Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar Tu corazón Que mi adoración sea grata a Ti No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Rey de Reyes, Señor de Señores Exaltado sea grata a Ti No hay nadie como Tú 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 Señor Señor Rey de Reyes, Señor de Señores Exaltado sea grata a Ti Hoy Y mientras me acerco a Tu trono Glorifica a Ti Glorifica a Ti Glorifica a Te Glorifica a Te ¡Glorificate! ¡Glorificate! ¡Señor, Señor! ¡Glorificate! ¡Glorificate! ¡Señor! ¡Glorificate! 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 Todo tiempo atrás Es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy nuestra alabanza Al Dios de los cielos vestido con gloria y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alamaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, un poquito de fe Castillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Que haga las cosas que haces tú No hay nadie, nadie como tú Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, no hay nadie, nadie como tú Rey de reyes, omnipotente Castillo fuerte, nadie como tú Nani como tú Nani como tú Estoy asombrada, maravillada Con lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra En tu propósito yo caminaré Que me escogieras y me amaras Antes que el mundo existiera Y me coronarás con tu belleza Todos mis días lo declararé Soy una obra maestra Te amo a tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida Lejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Yo proclamaré y mostraré Lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra Todos mis días lo declararé Soy una obra maestra Que ama tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida Autor de mi vida Lejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Y me hace mis alas volar Oh... Oh... Fui creada para adorar Fui creada para ti brillar Fui creada para conquistar Fui creada para en ti volar Fui creada para adorar Fui creada para en ti brillar Fui creada para conquistar Fui creada para en ti volar Soy una obra amarecida De alto y male Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida Legas de mis días Tu verdad hace mis alas volar Soy una obra amarecida Que ama a tu madre Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida Legas de mis días Tu verdad hace mis alas volar Soy una obra amarecida Fui creada para en ti volar Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida Legas de mis días Tu verdad hace mis alas volar Autor de mi vida Legas de mis días Tu verdad hace mis alas volar Mis alas volar El feedbackGB Vecorio Ow 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 Adonai Nom двигate Y Top Rush Users 0 Lean Señor Drop צם uję Slug B Levanta tus manos y adorale Creo en ti, creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí, llegaste y me rescataste Creo en ti, aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás 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 Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás Levanta tus manos y dilo conmigo Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en Tu Palabra, Creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tus promesas, Creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tu venida, Creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Silagroso reventor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Milagroso reventor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Yo siento su gloria Yo siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Siento su gloria Siento su gloria En su presencia Son sus gloria Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Es su presencia Es su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Siento su gloria Es su presencia Es su presencia Son sus manos Son sus manos Sanán mi ser Y yo te siento Yo te entrego el corazón intended Pero en su presencia Te necesitamos, Señor. Estamos hoy aquí. Anhelamos tu gloria. Queremos hoy sentir tu fuego sanador. Los cielos se están abriendo. Jesús está paseando. Con su mano está sanando. Heridas del ayer. Estamos hoy aquí. Anhelamos tu gloria. Queremos hoy sentir tu fuego sanador. Los cielos se están abriendo. Jesús está paseando. Con su mano está sanando. Heridas del ayer. El milagro sucederán. Corazones restaurarás. Corazones restaurarás. Ven. Ven. Llena mi alma. Anhelamos tu gloria. Visítame. Ven. Que no levantas tus manos a él en esta tarde. Dile, Señor, aquí estoy. Si derrama tu gloria. Si derrama tu gloria, Señor. Espíritu. Ven. 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 Derrama tu espíritu, visítame Derrama tu gloria, derrama tu amor Derrama tu amor Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Dilo De tu voluntad y compartir Al mundo la verdad Yo quiero cantar de tu amor Al mundo yo gritar Jesús es el camino En el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es el Señor Jesús es el camino En el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el camino Jesús es el camino Yo quiero proclamar tu amor Yo quiero proclamar tu amor Yo quiero proclamar tu amor Jesús es el camino y la verdad, en el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero nunca más, Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad, en el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero nunca más, Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad, en el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero nunca más, Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad, en el hay esperanza y en el hay paz Yo quiero nunca más, Jesús es el Señor ¡México! ¡Cuándo sale un grito de júminos! ¡México! ¡¿Quién vive?! Jesús es el Señor Nueva York, arriba Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz Valesca Tu nombre en alto está Tu majestad Brillando está Tu amor por mí Por siempre será Es tu Jesús Me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvó Me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí Y no vuelvo atrás No vuelvo atrás Su nombre en alto está Tu majestad Brillando está Tu amor por mí Por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvó Me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí No vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Él vive en mí Soy feliz en Cristo Él vive en Cristo Él vive en Cristo Él vive enνη Me salvo, me perdono, estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a parar Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono, estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a parar Solzando, solzando, solzando Él vive en mí Él vive en mí Yo soy feliz Él vive en mí Oh, 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 oh Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía san nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Vendrá anunciando Su amor Sobre los aires Dirá que El tiempo llegó Los redimidos Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su confianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Sobre las nubes Vendrá Llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Su nombre Su nombre Llamada Él viene a buscar Todos los cuerpos Se transformarán Un nuevo tiempo Se celebrará Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Cuantos le dan un aplauso El Rey de Reyes Y Señor de Señores Su nombre Su nombre Su nombre Amada Él viene a buscar Todos los cuerpos Se transformarán Un nuevo tiempo Se celebrará Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Cuántos pueden gritar Aleluya Aleluya Y de noche cantaremos Amada Cerebrando su poder Amada Poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón Como el que bajo la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los ojos se oirán El cojo saltará, con el arco avanzará, la lengua de los mudos cantará ¡Alguien puede gritar de jubilado! ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Llegó el tiempo! Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo. Esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí ¡Suscríbete al canal!